Muchos me preguntan cómo se hace con el frío en el invierno dentro de la casa Si se siente mucho, se puede soportar bien, se puede dormir bien Bueno, en realidad dentro de la casa es bastante agradable Es calentito, ahora estoy en la sala, afuera está nevando Y se puede tranquilamente estar con un pullover Dependiendo de cuánto se calienta el ambiente Porque se puede calentar bastante Pero nosotros preferimos que sea un poco más fresco Porque entonces el gasto de la calefacción reducimos bastante Aquí tiene algunos números Nosotros tenemos casi siempre en dos Se puede poner al máximo, por ejemplo en cinco Que ya sería muy caliente Pero nosotros preferimos mantener en dos Y es bastante agradable Bastante agradable Este año está cayendo muchísima nieve Así se ve por la ventana Vamos a abrir a mirar un poquito Que esto no caiga dentro de la pieza Así está, mira Así se queda todo Y lo que ya cayó aquí Vamos a empujar un poquitito Y sigue cayendo la nieve Muchísima nieve Pero como ustedes verán Miren el grosor de la pared Esta es la parte de afuera Y la ventana Cerramos y es como un doble vidrio Y en medio tiene otra vez como un tipo gas Por eso que se mantiene calentito Dentro de la casa Se puede tranquilamente andar con un pullover Yo estoy tomando mi matecito Estoy A ver Sin media Tranquilito Sentado No podemos ir a trabajar Porque Se congela todo Nosotros trabajamos afuera Pero ahora No se puede hacer nada Porque está El techo está lleno de hielo No se puede usar los materiales No se puede trabajar Entonces esta es la segunda semana Ya que no estamos quedando En casa Y También disfrutamos De este tiempo No se puede Salir mucho No se puede hacer mucho Pero Estamos con la familia En la casa Que tengan Un buen día Un gran abrazo Cualquier cosa Me escriben ahí abajo en los comentarios Un gran saludo Bendiciones Y que disfruten del calor Que disfruten del frío Que disfruten de la vida Donde quiera que estén En el momento en que se encuentren En la situación que se encuentren Siempre se puede disfrutar Ser feliz Es cuestión de tomar Una decisión Yo Decido Ser feliz No importa las circunstancias Nos vemos Bendiciones Un gran abrazo Chao Chao